Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores, inversionistas en Latinoamérica. Hoy tenemos un gran invitado. Le agradezco su presencia, Fernando Sucre, CEO de R5. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy emocionado de hablar contigo. Yo estoy encantado, pero déjame decirle al auditorio qué es R5. Ustedes se dedican a vender seguros y créditos rápidos, económicos y justos. Creen firmemente que todos merecen la oportunidad de mejorar sus vidas, de construir. Ustedes construyen productos financieros que mejoran la salud financiera de sus clientes. ¿Es esto lo que acabo de decir de R5? ¿Estoy bien? Sí, sí. Mira, te voy a dar un poquito de detalle. Lo que nos mueve, lo que nos movió a crear la compañía, lo que nos mueve todos los días, es esa creencia de que a través de productos financieros podemos ayudarle a la gente a salir de la pobreza y tener más tranquilidad financiera. Creo que vivimos en unos países que, no sé, el 80% no lo tiene, no lo tiene. Está sufriendo todos los días algún tipo de penuria económica y venimos justamente a ayudar con eso. Qué increíble. Qué misión la tuya y la de tu equipo y en lo que se han enfocado. Me decías hace un segundo, bueno, tú naciste en Venezuela, estás viviendo en Colombia, pero sabes que Latinoamérica se parece muchísimo, ¿no? Lo que afecta en un país normalmente afecta a otro. Pero cuéntame un poco la historia de cómo descubres la oportunidad en el mundo del fintech y te metes, pero te metes fuertísimo, ¿no? ¿Cómo descubriste esto, Fernando? Uy, te tengo que entonces echar así muy, muy breve. El cuento hace casi 14 años. Yo estaba en Inglaterra, yo trabajé en la banca inglesa y ahí me pusieron a hacer un proyecto en e-commerce. Ahí no, la palabra fintech no existía. Se llamaba e-commerce, era el equipo de e-commerce. Entonces me mandaron ahí seis meses a hacer un proyecto y me encantó. La verdad es que me enamoré de esa intersección entre tecnología y banca y ahí estuve haciendo un montón de cosas súper interesantes. Vino la crisis financiera, etcétera, etcétera. Y luego, no di, sino me di cuenta de que había un modelo interesante de negocio que era comparar productos financieros para elevar la información hacia el cliente final. Y entonces, bueno, eso me llevó a unirme a una startup en Inglaterra. Estuve como Head of Products un tiempo, un año. Luego se vendió a los fundadores. Le fue muy bien. Y dije, oye, pero eso en Latinoamérica en realidad estaba apenas naciendo. Había una compañía en México, Autocomparan, que es una gran compañía. Había alguien en Chile, había alguien en Brasil y no había nadie en Colombia. Y dije, ok, yo quiero llevar ese tipo de modelo de negocio a Colombia. Eso fue finales del 2011. Y a través de eso, a través de la información, nosotros queríamos justamente ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Y eso pues funcionó bien. Terminamos vendiéndole la compañía a otra empresa del mismo sector en el 2018. Pero lo que me frustró en ese momento era que como agregador, como página comparativa, no tenías el control del precio del producto. Porque el precio del producto eran de los bancos y las aseguradoras. Y dije, ok, en mi próxima aventura yo sí quiero de alguna manera controlar totalmente ese producto y ver cómo se puede diseñar para ayudar a la gente. Entonces, pues aquí llevo dos, ya casi tres años en R5. Encantado de la vida diseñando productos, que es lo que me gusta. Qué increíble. Ahora que hablas de esta experiencia que tuviste en Londres, esta semana pasada leí una carta que hizo Sequoia Capital, ubica a Sequoia Capital, ¿no? Perfectamente. Algo de que le ponían David y Goliat hablando de Nubank. David Vélez. El tema iba, aquellos decían que hace casi una década David vio que había una gran oportunidad en Latinoamérica, pero que no se podían copiar los modelos de negocio o no se podían copiar, digamos, las soluciones para Latinoamérica porque era una brecha tremenda en temas tecnológicos de internet, de smartphones, etcétera. Ahora, mi pregunta va, ¿cómo evidentemente no puedes copiar? O sea, lo que tú aprendiste muy bien, claro, que traes cosas de mucho valor de Inglaterra, pero no las puedes copiar en Colombia. ¿Qué problemáticas locales sí tenías que resolver, sí tenías que entender? ¿Cuáles fueron esas primeras, sabes, paredes, no? Mucha, mucha. A ver, se han venido reduciendo, pero hace 10 años, cuando me vine a Colombia, había, había, yo creo que dos, dos que me vienen a la cabeza. La primera es la incapacidad de integrarnos tecnológicamente a las entidades financieras, a los bancos y las aseguradoras. Era, era, era imposible, básicamente. Entonces tú le hablabas sobre APIs y web services y, ah, sí, tenemos una website. No, 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 pero tienen web service. No, sí, una página web. No, no, es que eso no. Y eran unas discusiones circulares. Nosotros, para que tengas una idea, fuimos los primeros en realmente crear un web service con varias aseguradoras. Pero eso nos costó sangre, ¿no? Entonces había una brecha importante que se ha cerrado, que creo que los bancos y las aseguradoras han avanzado bastante, pero que básicamente estábamos hablando peras y manzanas y no nos podíamos integrar. La segunda, y también se ha cerrado, pero sigue siendo importante, es la desconfianza. La desconfianza ya más del lado del cliente final. ¿A qué me refiero? Cuando arrancamos, éramos muy buenos trayendo tráfico a la página web, pero éramos muy malos convirtiendo esas cotizaciones en ventas. Y cuando empezamos a entender, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Era que la gente no confiaba en nuestro servicio, porque la marca no la conocían, porque tenían que dar una plata. Por ejemplo, tenemos un producto muy importante que era el seguro de vehículo todo riesgo. Para que te des una idea, dolarizado costaba 800 dólares, 1000 dólares más o menos. Entonces tú le decías, por favor, ven y paga a través de un portal 1000 dólares. Y la gente decía, pero ya va, espérate, ¿quién eres tú? Esa brecha la terminamos resolviendo a punta de dos cosas, yo diría. La primera, call center, teníamos un call center muy bueno. Esa compañía sigue, el call center sigue siendo muy bueno. Entonces llamándola a la persona, al cliente, asesorándolo, fue que empezamos a reducir esa desconfianza. La otra que hemos hecho muy bien en esta nueva compañía es campañas grandes de publicidad. Nosotros apautamos mucho en televisión y eso, pues sí, la gente puede decir lo que sea, que televisión está muriendo por Netflix. Mira, la realidad es que todo el mundo sigue viendo televisión. Es un canal importante y la gente empieza a entender y a tener confianza si ve una gran pauta en televisión. Entonces eso ha reducido bastante ese problema de desconfianza. Lo importante es tener ese mix, esa mezcla. Claro que hacemos Facebook, claro que hacemos Google, claro que hacemos Instagram, pero es como tú mezclas esos canales de una manera muy costo eficiente. Creo que ese es el secreto. Totalmente. Vámonos a algo, Fernando. Tú me decías que vendiste esta compañía que tenías de comparación y leí algo que una startup chilena, algo así. Estoy viendo esto. Sí, 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 a Compar Online, sí. Entonces seguramente quedaste con una plata y dijiste con esto empiezo lo que viene, pero también se viene el tema de las inversiones, de las rondas, ¿no? Que ya habíamos platicado. No, vamos a llegar al punto de cuánto has levantado, pero sí cuántas rondas. ¿Y qué has hecho con ese capital? ¿Dónde lo has implementado? ¿Es en la tecnología? ¿Es ahora mismo en la publicidad? Como me dices, ¿es en hacer más grande el equipo? ¿Qué has hecho con tus rondas de inversión? Pues mira, lo voy a separar. O sea, para explicar lo sencillo, lo voy a separar quizás en dos etapas y en dos tipos de levantamiento, ¿sí? Etapa uno, solamente equity, y etapa uno era probar las hipótesis de negocio. Y pues tú arrancas desde cero, necesitas un equipo bueno, necesitas invertir en desarrollar el producto, y pues ni modo, estás quemando dinero. Entonces etapa uno es quemar dinero. No hay de otra. Y ojalá que quemes poco dinero, pero quemar dinero. Y ahí pasamos nosotros los primeros 18 meses. ¿Ok? Y en esos 18 meses, el objetivo era iterar, aprender, probar, y llegar a Product Market Fit. ¿Ok? Y no solamente, lo bueno es que nosotros llegamos muy rápido a Product Market Fit, quizás en parte porque tenemos experiencia del mismo producto de la compañía anterior, pero también empezamos a generar margen. Entonces ya en el mes 19, ya éramos rentables. ¿Ok? Entonces entro en la fase 2. Ya cuando eres rentable, tú dices, bueno, ok, ¿qué hago? Estoy generando utilidad, etcétera, etcétera. Y en la fase 2, lo que hicimos fue invertir mucho en el equipo. Y tener cada área liderada por gente muy capaz. Tener cada equipo, porque además tú, en una startup, a veces las cosas se van rompiendo y tienes que apagar incendios. Entonces cada equipo tenía muy claro cuáles eran esas brechas, esos huecos que teníamos que curar para que la máquina no se rompiera cuando creciera. Y ahí nos pasamos, yo diría, buena parte de la primera mitad del 2020. ¿Ok? Y luego empezamos a levantar deuda. Entonces aquí me meto en la segunda, el segundo instrumento que hemos levantado, que es deuda. ¿Y por qué es importante la deuda? Bueno, número uno no te diluye, entonces si puedes levantar deuda de nuevo equipo es buenísimo, no te diluye como accionista. Pero nuestro módulo de negocio, que es dar créditos, pues tienes que buscar el dinero para dar el dinero. Ni modo, el dinero tienes que de alguna manera buscarlo. Y es mucho más eficiente y mucho más inteligente. Si vas a dar crédito, pues levantar deuda, fondeo de deuda. Entonces hemos estado bastante enfocados en entender muy bien ese mundo. ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Cuáles son las métricas que buscan? ¿Cómo se les hace el approach? Y tiene sus reglas y tiene su manera de hacerlo bien o mal. Pero la deuda en realidad es lo que más estamos levantando para impulsar el negocio de créditos. ¿Ok? Y hacia adelante nosotros tenemos un objetivo interno de seguir siendo rentables. Así sea poquito. Digamos, así sea que tienes que apretar tus márgenes para invertir en el equipo. Pero seguir siendo rentable. No queremos quemar dinero. Y el dinero que vamos a levantar hacia el futuro tiene, yo diría, dos grandes áreas. La primera es crecer el negocio core. Primero, el negocio core de seguro es ya rentable, así que crece solo, financieramente solo. El negocio core de créditos es el que necesita capital. Entonces crecer muy fuerte el negocio core de créditos. Y luego apartar un dinero para experimentos. Siempre estamos experimentando, testeando, averiguando si funciona o no funciona. O sea, siempre hay un dinerito apartado para probar. Interesante. Ahorita háblame o vayámonos por el tema del equipo. ¿Cuántos son en el equipo? ¿Qué ahora mismo te hace falta? Siempre un equipo de tecnología y una startup siempre dices, ah, cómo me gustaría tener un perfil como este, pero de pronto no hay o lo encuentras o ya está ocupado con otra startup o con otra compañía. Háblame un poco de tu equipo. Hoy en día somos 46. Pronto vamos a ser 47. Estamos buscando a 25 personas. Ya tenemos roles abiertos para 25. Entonces sí estamos obviamente buscando gente muy buena. El equipo que más vacantes tiene es el equipo de tecnología, de ingeniería. Nosotros tenemos un core bancario hecho en casa. La tecnología es hecha en casa y es bastante compleja. Y estamos buscando como locos desarrolladores de Python. Hay otro equipo que se está robusteciendo, que es el de data science. La verdad es que la data es fundamental para el modelo de negocio. Tenemos que meter más brain power, más gente muy buena en data science. Pero en realidad todos los equipos están creciendo. Porque además es chistoso. Yo siento que es como ese juego de guacamole. Tienes un problema aquí. Lo paras y entonces te sale otro problema. Siempre el cuello de botella se va rotando entre los equipos. Hoy en día es tecnología, pero fue marketing. Antes de marketing era producto. Entonces tú tienes que anticiparte. Y si no tienes cuidado y vas creciendo muy rápido, lo clásico es que se te rompa el equipo de finanzas o que se te rompa el equipo de recursos humanos. Porque eso tú vas creciendo y creciendo y creciendo y de repente te das cuenta de que no tienes nadie que tenga la capacidad de manejar una nómina tan grande. o no tienes nadie que pueda encargarse del desarrollo personal y bienestar de la compañía. Entonces parte de mi trabajo como si yo es anticiparme. Y es decir, ok, ¿qué es lo que creo que se va a romper en los próximos tres o seis meses si no hacemos nada? Y ahí entonces empiezo a buscar, bueno, qué tipo de persona, qué tipo de perfil, cómo usa ese equipo. Y trato de ir siempre por lo menos seis meses por delante. Qué buen compromiso ese, no? De estar tratando de ver el futuro, sabes? El pronóstico, el dolor, dónde se va a dar. No dónde se está dando, dónde se va a dar y anticiparte. Ahorita que decías que la gente llegaba a ustedes, que ahí estaba la gente, pero que no lograban hacer estos cierres. ¿Por qué llegaban? Hacían muy bien el trabajo de contenido, por ejemplo, o sea, lanzaban, optimizaban motores de búsqueda, que hacían muy bien para que sí llegaran y que en algún momento, bueno, los abandonaran y que ahorita eso lo han estado moviéndose adelante. Pues mira, a ver, cuando arrancamos la compañía anterior hace diez años, yo creo que en parte llegaban porque éramos prácticamente los únicos. Entonces cuando, digamos, con cualquier contenido, cualquier blog, cualquier artículo, inmediatamente arrancabas muy alto en Google. Hoy en día, hoy en día tenemos mucho contenido. Estamos creando algo que nos costó, digamos, para darte un poquito de anécdota. Éramos muy buenos en contenido escrito, artículos, etcétera. Éramos muy malos en contenido audiovisual. Entonces teníamos las pautas de televisión y, ok, chévere, eso sí estaban bien. Y las pautas de televisión, literalmente hacíamos copy-paste y las soltábamos en YouTube. Y ya. Y pues sí, algo, algo se movía, pero no habíamos entendido de que estos canales de Instagram y YouTube funcionan distintos y tienes que dar comunicación un poco más informal, un poco más coloquial y un poco más educativa. Y ese, ese brinco que los seguimos dando, lo empezamos a dar, yo diría hace como seis meses que empezamos a hacer unas pruebas. Entonces me ponía yo a decir, bueno, un crédito es así, así, asado. Y una tasa de interés circula así, así, asado. Y yo decía, esa cosa no va a funcionar. Y empezó a funcionar muy bien. Entonces la gente empezaba como que a darle share. En el momento que estamos ahorita es el entender con pocos recursos cómo podemos hacer contenido audiovisual en Instagram y YouTube que sea atractivo. Y no es que genere clics y que genere ventas directamente, sino que la gente lo consuma, que la gente le guste, ¿sí? Que sea útil, que sea, sobre todo, que sea útil. Fíjate que te veo súper comprometido y entendiendo muy bien lo que sucede con tu negocio y no podría ser para menos siendo la mismísima cabeza del negocio. Pero dime una cosa, Fer. ¿Cuál es ese KPI que traes constantemente y que no te deja dormir y el que está siempre empujando? ¿Cuáles son esos KPIs que siempre estás revisando en tu compañía? Mira, hay dos. Y esto creo que va a ser una respuesta un poquito rara, pero bueno, es la verdad. Hay dos. Hay uno que al nivel... Bueno, lo voy a decir rápido y luego te explico por qué. Price per share y patrimonio, ¿sí? Ok. Voy con el primero. Price per share o precio por acción. Dentro de la compañía aplicamos lo que llamamos el Open Book Management, que es todo el mundo de la compañía tiene acceso a todos los números. Ya. ¿Sí? Y mensualmente separa la persona de finanzas y le explica a todo el mundo, línea por línea, el PIG y el estado de balance y el balance general de la compañía. Y es muy bonito porque la gente hace preguntas muy buenas y la gente empieza a entender cuáles son las palancas del negocio. Y nosotros tenemos básicamente un, para no meternos en temas muy técnicos, un plan de compensación de bono que está alineado al precio por acción. Ok. Entonces el precio por acción es lo que, lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Por detrás obviamente hay una cantidad de leading indicators de cuáles son las, las palancas que mueven ese indicador final. Pero si tú me dices cuál es la, el que tengo así en la cabeza es precio por acción. El segundo tiene que ver con cómo medimos el impacto positivo en la sociedad. Y nos hemos pasado, yo te diría desde que arrancamos la compañía, llevamos para tres años, cambiando, cambiando de número. Entonces, bueno, no, vamos a ver primero número de clientes. Bueno, pero eso que importa, número de clientes. ¿Qué le importa al cliente, nuestro número de clientes? Eso que importa. Bueno, no. Vamos a ver, ok, cuánta plata le hemos ahorrado a nuestros clientes. Ah, bueno, eso sí está bueno, eso está bueno. Ah, ok, ok, ok. Pero luego cuando tienes un abanico de productos como los nuestros, eso ya no es suficiente. No es suficiente. ¿Cuánta plata le has ahorrado? Entonces estamos dando con otra métrica que es cómo nosotros le hemos ayudado a nuestros clientes a aumentar su patrimonio neto. Patrimonio es activo menos pasivo, ¿no? Claro, claro. Y estamos obligándonos a entender cómo cada uno de nuestros productos a cada uno de nuestros clientes le sube o le baja el patrimonio neto. Porque si le estás bajando el patrimonio neto, pues le estás haciendo un desfavor. Claro. Pero si le estás subiendo el patrimonio neto, pues le estás ayudando financieramente. ¿Y con encuestas te enteras de eso o cómo te enteras de eso? En seguro es un poquito más fácil y te explico porque en seguro, el seguro estrella nuestro es el seguro obligatorio de vehículos. Por ley lo tienes que tener. Si no lo tienes, te metes en una multa, te llevan el carro, qué sé yo. Entonces, como es un seguro obligatorio, lo que a la gente le importa son dos cosas. ¿Cuánto me ahorré versus la competencia? Entonces, dejaste de gastar X porque te viniste con nosotros y te ahorramos 20 dólares en tu seguro, más o menos. Y la otra es, si te pasó algo, ¿cuánto te respondió el seguro? ¿Cuánta plata te dio el seguro para tu accidente? Entonces, son dos métricos muy fáciles de entender. En el momento de la emergencia, ¿cuánta plata te dimos? No te dimos nosotros, te dio la póliza de seguro. Y por otro lado, ¿cuánto te ahorramos? Entonces, en seguro ya lo tenemos bastante bien aterrizado. Lo difícil han sido los créditos. Y yo te digo, no estamos todavía, yo diría que donde deberíamos estar. Entonces, te explico por qué. Tenemos un crédito que es muy bonito, que es invierte en un negocio. Entonces, tú tienes un negocio, usualmente son restaurantes, son panaderías, son abastos. O sea, le estamos dando un crédito para que ese negocio, para que el dueño del negocio se lo invierta en el negocio. Y entonces tú dices, ok, Pepito, dueño de una frutería recibió un crédito de 5 mil dólares. ¿Cómo le impactó su patrimonio? Y ahí no tenemos suficiente data. Entonces, lo que estamos intentando hacer es encuestas y decirle a Pepito, oye, por favor, déjame ver cómo estaba tu negocio antes y después. El tema es que los créditos son a tres años. Entonces, ese antes y después es mucho tiempo. Entonces, yo te diría, ahí no estamos todavía donde queremos estar, no tenemos la respuesta definitiva. Donde es más fácil es en el caso 2. El caso 2 es Pepito tiene una deuda de 3 mil dólares en su tarjeta de crédito. Está pagando una tasa de interés del 30 por ciento y está pagando además unos fees de, no sé, 50 dólares mensuales. A Pepito le vamos a recoger esa deuda, se la vamos a consolidar, le vamos a bajar la tasa y no le vamos a ahorrar fees mensuales. Entonces, ahí tienes un claro antes y después. Esa facilita, esa facilita. Porque inmediatamente a Pepito le estás ahorrando X dólares mensuales y eso son, eso es dinero que le mejora su patrimonio. Entonces, ahí, ahí sí tenemos, tenemos toda la data, ya tenemos las métricas exactamente. Pero, pero nos falta, nos falta. Es una batalla constante y por eso es que lo tengo como tan, tan en la cabeza. Con razón en esto que al principio leía de su misión esta parte de mejorar la vida del cliente y construir productos financieros que mejoren la salud financiera también del cliente. Oye, pero con esto, Fer, de alguna manera le andas pisando los callos a los bancos, ¿no? Los bancos te voltean a ver, o sea, ¿cómo ha estado esta incursión? Porque te sales del Insurtech y de proteger patrimonio para irte como a comprar deuda. Vas a pivotear y te vas a convertir en un banco. Estás lejos de eso. Los bancos te quieren comprar. Cuéntame cómo ha sido esto que estás haciendo, ¿no? Sí, pues mira, a ver. Yo creo que los bancos, bueno, primero son muchísimo más grandes que nosotros, ¿no? Todavía quizás no hemos tenido una escala como para que les hagamos así tanto daño. Segundo, yo creo que los bancos han estado quizás un poco distraídos, ocupados. El COVID les dio muy duro. Ni faltaba más. El COVID fue muy fuerte para los bancos. Entonces los bancos creo que han estado un poquito distraídos entendiendo el COVID. Sin embargo, yo no los menosprecio en el sentido de que muchos bancos en Colombia están invirtiendo toneladas de dinero en el mundo digital. Entonces, fíjate, mi respuesta sería en dos partes. Parte uno, cómo estamos haciendo la diferencia en general es siendo mucho más rápido que ellos. Muchisísimo más rápido que ellos. Para que te des una idea, un crédito de 5 mil dólares para un negocio. Bueno, primero que no se lo dan porque son negocios tan chiquitos que... Entonces, pero imagínate que si fuera un negocio un poquito más formal y si se los vieran, esos créditos se toman por ahí 60, 90 días. Si te va bien, si te va bien. En nuestro caso, dos, tres días. Cuatro días y te va mal. Entonces, hoy en día estamos ganando en rapidez. Eso es como parte uno. Parte dos, yo creo que los bancos eventualmente van a desarrollar las habilidades tecnológicas o van a comprar a alguien, ya sea o compran al que las tenga. La rapidez, no sé cuándo, pero yo diría tres, cuatro años. La rapidez solamente no puede ser el el valor o la ventaja competitiva. Yo creo que las startups que solamente se quedan en rapidez para mí tienen un riesgo muy importante. Nosotros estamos obsesionados con el precio, con el precio de ese crédito. Nosotros queremos construir una entidad financiera. No lo voy a poner nombre banco, ya veremos qué tipo de entidad financiera, pero bien puede ser un banco si es que decidimos por ese camino, pero una entidad financiera que sea ultra eficiente con el uso del dinero, ultra, ultra costo eficiente. Y esa es la manera en donde eventualmente vamos a poderle ganar al banco en precio, en tasa, en tasa, sí. Y esa es la filosofía de la compañía, ser muy, muy frugales, sean frugal en inglés, muy eficientes con el uso del dinero para apretar nuestros márgenes y poder vivir, sobrevivir con unos márgenes más chiquitos y poder dar un mejor precio al cliente. Estás hablando de unos modelos muy nuevos y muy revolucionados para el tema Latinoamérica, seguramente. Te voy a decir una cosa, ya nos comparamos un poco con la banca tradicional, que la conocemos perfecto, ¿no? Y mucha gente no está bancarizada en nuestros países. En México también, pero millones de personas, en Colombia debe ser igual. Pero vámonos ahora a por qué ustedes están mejor posicionados, Fer, que los demás que están en el fintech. El fintech está explotando en toda Latinoamérica. Ahorita en México, hace cuatro semanas, un mes y medio, empezaron a salir todos los unicornios, fintech, fintech, fintech. Esto está como margaritas en el campo, así. Cuéntame por qué ustedes están mejor posicionados para resolver este problema. Pues, para mí la pregunta es qué problema quieres resolver. Ok. Y entonces, por ejemplo, nosotros no estamos en el negocio de resolver temas de medios de pago, ¿sí? Entonces ya hay fintechs, que tú sabes cuáles son, que han levantado mucho dinero. Hay un unicornio mexicano, por cierto, que están resolviendo el problema de los medios de pago. ¿Cómo yo hago para pagar y recibir el dinero? Y ese tipo. Entonces, digamos, voy a, para recordar tu pregunta, voy a cerrar o ser muy preciso en cuál es el problema que estamos resolviendo. Y hay uno del lado del seguro y uno del lado del crédito. Del lado del seguro, el problema es cómo yo consigo esta póliza que es obligatoria, cómo la consigo de la manera más rápida y la manera más económica. Ya, eso es lo que yo quiero hacer. Yo, cliente, dueño de una motocicleta que vale mil dólares, lo que quiero es rapidez y que me ahorres un dinero porque no quiero pagar más de la cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva ahí? Que tenemos por detrás acceso a mucha, mucha data, muchas, muchas bases de datos que hemos logrado conectarnos para, número uno, prepopular todos esos campos que necesitas. Entonces, si tú, si tú me das tu placa de tu automóvil, yo sé cómo te llamas, yo sé dónde vives, yo sé, tengo mucha información sobre ti. ¿Ok? Entonces, es con poquita información que yo te pido, ya yo puedo prepopular y te hago el proceso de compra tan rápido que dura más o menos de dos a tres minutos. ¿Ok? Y con toda esa data, además, yo tengo una cantidad de data valiosa sobre qué tipo de riesgo eres tú. ¿Ok? Entonces, para mí el truco es, con tecnología y con data, ser más rápido y más económicos. En crédito, yo diría que es algo, digamos, al final, ¿cómo, cómo luce el, 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 el cliente de crédito? Número uno, los bancos no me prestan. ¿Por qué? Porque yo tengo mis finanzas personales mezcladas con las finanzas de mi restaurante. Entonces, soy invisible. Entonces, a través de data podemos entender mejor ese riesgo y podemos entonces darte un crédito. O el otro es, sí, el banco me puede prestar, pero me lo presta en tres o cuatro meses. ¿Sí? El problema es un poquito distinto. Es, necesito el dinero, lo necesito rápido y nadie me lo está, nadie me lo puede ofrecer. ¿Ok? Y de nuevo, por detrás es lo mismo. Tenemos mucha data y mucha tecnología para acortar el proceso, hacerlo muy rápido y que tengas ese dinero en cuestión de dos o tres días. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese, en ese, en ese campo no estamos. Yo, entonces, para, para tener mi respuesta, estamos obsesionados con el uso de la data y la tecnología, obsesionados. Ok. Y cómo eso nos permite ser más rápido y más económico. Ese es el razón. Fernando, para todos los que son oferentes de crédito, uno de los grandes problemas es la cuenta perdida. La gente a la que le das y no vuelve jamás, se pierde en el mundo. Asumo que también es un problema para ustedes. Hagamos algo. Mi pregunta es, ¿cómo superas este reto, este obstáculo? Porque, entonces, bueno, para, para responder a tu pregunta, nosotros lo medimos con una métrica que es el, el first payment default, o es el default en la primera cuota. Es cuando tú le das un crédito y tú esperas el primer pago por ahí en unos 30 días y el tipo se te desaparece. Ok. Lo primero es, ¿cómo tú puedes asegurarte de que no haya un fraude de identidad? Eso puede pasar. Entonces, yo creo que como todo es online y como yo no estoy con Osvaldo enfrente y no le estoy haciendo firmar así con, no, todo es online, pues puede pasar que alguien te suplante, que alguien te robe la identidad y que alguien, pues sí, tenga, tenga el dinero, se vaya y te deja a ti con la deuda. O sea, lo primero son unos filtros bastante importantes para autenticar a esa persona. Y, pues, bueno, sin revelar muchos secretos de la compañía, nosotros intentamos también entender, oye, ciertas preguntas que tú le, que le vas a hacer a la persona que solamente debería saber a esa persona. O, si vamos a desembolsarle el crédito, eso es como muy básico, si le vamos a desembolsar el crédito a esa persona, cerciórate de que esa cuenta le pertenece a esa persona y que no la abrió anteayer, ¿sí? Que la abrió hace años o meses. Porque si te rodeas de esa información, no te deberían hacer el tema de suplantación de identidad. La otra, nosotros ahorita estamos muy enfocados en el segmento que son dueños dueños de vehículos, ¿sí? Dueños de automóviles, dueños de motocicletas. Y por ahora, y digo por ahora, todos nuestros créditos tienen una garantía vehicular. Es decir, que en el caso de que nuestro cliente Osvaldo no pueda seguir pagando, técnicamente ese vehículo es nuestro. Hay un incentivo importante, obviamente, de que la persona pague para no perderlo. Y lo bonito de, lo bonito, sí, vamos a la palabra, lo bonito de eso, nosotros lo llamamos cobranzas con compasión, es que en los casos donde la persona pierde su trabajo, el negocio no salió, puede ser, mira, sabes que el negocio no salió, le decimos, mira, ok, no pasa nada, hagamos algo, te vamos a dar un tiempo para que vendas tu vehículo, porque siempre, siempre, siempre hay un neto, ¿no? El vehículo vale, no sé, 10 mil dólares, y tú nos debes 3 mil. Y es, oye, voy a, de alguna manera, vamos a congelar este caso, vamos a darte un tiempo prudente para que lo vendas, ojalá que puedas comprarte un carro más pequeño, un vehículo más pequeño, y ya, y nos pagas lo que nos debes y ya está, ¿sí? No te queremos generar costos de cobranza, costos de abogado, no, 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 hagamos las cosas por las buenas. Y funciona muy bien. Vámonos a un tema que va de la mano. Tu plan de crecimiento, que tiene que ir el crecimiento de la mano, hasta donde yo entiendo, con la tecnología. Entonces, ¿qué tecnología? Yo leí de inteligencia artificial, me vuelas la cabeza con inteligencia artificial, cuéntame un poco de eso, y cuéntame el plan de crecimiento. ¿Cómo van de la mano? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás viendo? Pues sí, mira, la data la ligamos mucho con el tema de inteligencia artificial. Nuestros modelos de riesgo, no todos, pero donde sí tenemos mucha data, que es en el de los seguros, nuestros modelos de riesgo utilizan Machine Learning, y eso nos da una ventaja impresionante, competitiva, de poder ser mucho más precisos en esa estimación del riesgo. En créditos estamos a punto, a punto de llegar a el número mínimo de datos para montar un modelo de Machine Learning. Entonces, eso es como un hito importante, que en donde ya nos haría sentir mucho más cómodos de nuestra capacidad de predecir el riesgo. Pues si tú eres muy bueno predeciendo el riesgo, pues lo único que te frena de escalar, bueno, son dos cosas. Uno, conseguir el dinero, obviamente, que tienes que conseguir para prestar. Y dos es empezar a ramp up lo que son tus canales de adquisición. Ahí te lanzo un dato. Nosotros solamente hacemos televisión para el producto de seguros. Nosotros no hacemos televisión para el producto de créditos. En parte porque en el momento en que tú sales a televisión, pues te va a llover la gente, te va a llover la gente. Y si te llueve la gente y tú no estás listo, pues uno, quedas mal, y dos, pues pierdes la plata. Entonces, estamos a punto de llegar a un momento muy interesante en donde vamos a tener suficiente data para el modelo de Machine Learning, un proceso tecnológico muy automático, porque lo otro que te puede frenar es, si todo el mundo tiene que hablar con un call center, pues tienes que crecer el call center por delante, ¿sí? Pero si tú lo haces muy automático y muy self-service, pues con un equipo relativamente pequeño de personas en el call center, en asesoría, tú puedes escalar a muchas ventas. Entonces, ese es como el segundo, ¿no? Entonces, el Machine Learning, la tecnología que es automática y el capital. Y cuando unes los tres, ahí puedes irte muy, muy fuerte. Entonces, el plan de expansión yo te diría que es totalmente en este producto de crédito lo que tenemos pensado. Es más, este año ya lo estamos cumpliendo en nuestro pronóstico. Vamos a multiplicar por 10 los créditos mensuales que otorgamos. O sea, enero versus diciembre estamos multiplicando por 10 y eso se va a volver a repetir el año que viene. O sea, queremos estar otra vez multiplicando por 10 las originaciones, ¿ok? Y creo que sí, si logramos como esta mezcla, es bastante posible. Ya, ok. Va, va. Estoy entendiendo este crecimiento que, digo, más allá de que estás en Colombia, que seguramente has visto varios países, pero que eso tiene que ir llegando de manera gradual, ¿no? Y con el crecimiento de tu equipo y de la data que analizas muy bien. Bueno, y por cierto, ahí tenemos, digamos, un, vamos a decirlo así, una especie de limitante autoimpuesta que lo mencionaba al principio, que es nosotros queremos seguir siendo eficientes con el uso del dinero. Nosotros no queremos perder dinero, ¿ok? Entonces, es bien bonito porque cada, cada trimestre se reúne todo el equipo de gerencia a hacer el plan del trimestre y siempre hay muchas ideas. Entonces, terminamos con una lista de 45 proyectos y luego uno dice, bueno, primero, ¿cuál es el ancho de banda? Y segundo, ¿cuál es el recurso que tenemos para implementar dichos proyectos? Entonces, hay una especie de limitante natural sana que es, no podemos llevar la utilidad de la compañía a negativo, no la podemos llevar, no queremos llevar a negativo, ¿ok? Entonces, la gente se vuelve como muy creativa en decir, ok, 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 no le puedo meter 10 personas a esto, pero sí le puedo meter 5, ¿qué es lo que puedo conseguir? Entonces, la cultura de la compañía es muy como de resiliencia. Nosotros hay un valor, le buscamos la comba al palo. En la compañía le buscamos la comba al palo es, nos reinventamos y somos muy creativos en buscar soluciones con pocos recursos. Entonces, eso también determina un poquito qué tan rápido podemos crecer. Quédate que me has dado respuesta a algunas preguntas que traía en el tintero. Voy básicamente a la recta final. Me gustaría saber precisamente cómo te reinventas tú a título personal con tantas cosas que tienes en la cabeza, porque te voy a ir para esa. Pero antes de llegar, te decía que México explotó con el tema fintech y Latinoamérica y se viene todo esto. ¿Cómo entiendes el ecosistema fintech en Latinoamérica? ¿Cómo lo estás entendiendo? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo más o menos bien? ¿Quiénes son unos monstruos? Porque supongo que analizas, estudias, estás leyendo noticias. ¿Cómo ves todo este ecosistema fintech para Latinoamérica? Yo estoy feliz, la verdad. En general, cuando yo arranqué hace 10 años, la palabra fintech existía en Inglaterra y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hace 10 años la palabra fintech era nada. Y era muy duro, era muy duro reclutar gente buena, era muy duro levantar capital, era muy duro convencer a un banco, era muy duro traerse a algún ejecutivo de un banco a tu compañía. Y eso cambió muy rápido, muy, muy, muy rápido. Yo diría que Brasil fue primero, segundo México, tercero muy pegadito Colombia. Yo diría que es un momento espectacular, donde se están dando muchas cosas. Yo te diría que a medida que se crean más y más fintechs, van resolviendo casos de uso muy puntuales, que es muy positivo para, al final del día, para la sociedad, los colombianos, los mexicanos, etc. Yo te diría, el caso que me impresiona es Nubank, creo que es el obvio, ¿no? Pero quizás lo que más me impresiona es su capacidad de crecer con un CAC muy bajito. Un CAC es el costo de adquisición. O sea, de las cosas que más estamos entendiendo y estudiando es cómo podemos de alguna manera tomar esa analogía, que es lo que hizo bien Nubank, que aplica para nosotros, para poder crecer tan rápido con un costo de adquisición tan bajito. Entonces, ahí conecto con lo que me preocupa, que es lo malo que estoy observando, es que muchos de los startups están sacrificando sus unit economics, que son, digamos, sus métricas de rentabilidad, simplemente por crecer. Creo que muchos startups están pensando que es un juego de usuarios o de cuentas abiertas y que eventualmente ya veremos cómo hacemos plata. Y creo que eso no es sostenible. Yo creo que uno tiene que tener muy claro, como mínimo, cuál es tu hipótesis de negocio de que tus ingresos sean más altos que tus costos y tus gastos. ¿Sí? Y yo lo que veo es que como hay tanto dinero entrando y a unas valoraciones también increíbles, creo que se está perdiendo un poquito el foco en unit economics, el foco en negocios que de verdad, 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 sean sostenibles financieramente. Ah, claro. Y creo que eso va a ser un problema cuando en algún momento se va a tener que referir un poquito que si los SPACs y toda esa cosa. Y en ese momento, como decía, creo que fue Warren Buffett, es vamos a ver quién está swimming naked. Cuando la marea baje, van a ver muchos startups que están, como quien dice, metafóricamente, nadando desnudos, porque por debajo no tienen un negocio tan robusto. Sí, claro. Eso me preocupa un poquito. Incluso hasta me recuerda como a las prácticas de los bancos tradicionales, ¿no? De afilia gente, afilia, mete, mete, abre cuentas. Y ahí luego vemos qué hacemos, como bien lo acabas de decir, pero pues eso quedó atrás y eran bancos que podían quemar plata y tenían equipos gigantescos, pero las startups no tendrían por qué operar así. Ahora, quizás estamos cercanos o frente a una burbuja también. ¿Habrá burbuja en esto? ¿Algo no estamos viendo? ¿Algo se está, sabes, en la región, en Latinoamérica? Porque de ser así, tendría que haber también cierto temor, ¿sabes? A dar el siguiente paso y todo. ¿O no necesariamente tendría esto que ser una burbuja? Yo no sé si burbuja. Yo lo que sí te diría es que hay mucho dinero entrando en rondas early stage, es decir, seed, series A. Yo diría que la mayoría del volumen, no el valor, porque el valor se lo lleva Nuban, que es el valor en plata, ¿no? O sea, Nuban levantando 400 millones es como 100 startups. Pero en el número de transacciones, la mayoría son en estas compañías pequeñas, agarrando tracción. Y donde se va a notar mucho, no sé si la burbuja o... Pero es cuando uno llega a la serie C. De repente en la serie B puedes pasar agachadito si tienes unos números de tracciones para arriba. Pero en la serie C, en la serie D, cuando vengan a analizar de verdad tu negocio y tu capacidad de generar rentabilidad a largo plazo, ahí es donde creo que va a haber como... No, no sé si llamarlo una... Vamos a llamarlo sorpresas. Sorpresas. Claro, claro. Entonces, no que... Oye, yo veía a esta compañía súper bien y levantó 14 millones de dólares y luego levantó 25 millones de dólares y luego hizo una campaña así, así asado y súper cool y tenían 300 empleados y de repente, puff, desapareció. Ahí es donde yo digo, pilas, porque en algún momento va a venir un inversionista que sí te va a escudriñar hasta el último número y si tú no estás a ese nivel, no vas a poder seguir. Oye, Fer, no todos tenemos la oportunidad de trabajar de cerca con un inversionista. Sería fabuloso. Yo tengo un socio capitalista y siempre estamos revisando el negocio y siempre estamos creciendo y todo. Fer, cuéntame tú con tu experiencia con inversionistas. ¿De qué platicas? ¿Cada cuánto los ves? ¿Qué te preguntan? ¿Qué KPI quieren ver? Cuéntame un poco eso. Bueno, lo voy a separar en la junta directiva que creo que en México se le llama junta de socios, como le dicen, el directorio, creo que le dicen, ¿no? Sí, el directorio. Sí, el directorio. Entonces, es la junta directiva, World of Directors, ese nivel y luego el nivel accionista. Entonces, con la junta directiva, con el directorio, tenemos reuniones mensuales. Yo lo que hago es que mínimo, mínimo, dos días antes le estoy mandando toda la información. Entonces, es un PowerPoint que ya tiene un template y en ese template están todos los números, están las cifras, están las cómo nos va, está lo que nos preocupa, etcétera, etcétera. Y yo lo que pretendo es que se lo lean y que al principito de la reunión, en cuestión de 10 minuticos, pueden hacer preguntas y yo les puedo aclarar cualquier pregunta del negocio. ¿Sí? Entonces, digamos, para que te des una idea, ojalá que puedas, que es lo que yo quiero, pasarme de esa hora a hora y media, solamente 10, 15 minutos hablando del pasado y el resto de la plática hablando del futuro. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde yo traigo siempre dos, máximo, tres cosas a la mesa que me preocupan. Entonces, yo trato de ser muy abierto y digo, oye, señores, estoy muy estresado por, no sé, no hemos podido contratar a la gente con la rapidez posible, o estoy preocupado por, tenemos aquí una debilidad y no sé dónde. Entonces, que ellos puedan escucharme y que ellos puedan, de alguna manera, darme opiniones. Y yo diría que, a veces, salen con unas preguntas así como, wow, ok. Entonces digo, oye, me gusta esa pregunta, me la llevo, me la llevo. Y a veces me dicen, mira, la verdad es que no sé, Fernando, mira, ahí no te podemos ayudar, next. Y yo lo que quiero es que sean muy honestos y transparentes. Ahí lo importante es que uno pueda ser vulnerable y que uno pueda tener opiniones basadas en evidencia y no opiniones tontas. Y creo que lo hemos hecho muy bien a ese nivel. Y luego está el nivel de accionistas. Con ellos tenemos una reunión cada trimestre. Entonces, cuando se cierra el trimestre, le enviamos un reporte, un update. No fue así, no fue así, estas son las métricas, estas son los estados financieros, y luego hacemos una reunión por Zoom, porque tenemos inversionistas de muchos lados. Y en esa reunión yo paso más o menos, ahí sí, como unos 20, 30 minutos explicando el pasado. Y luego ellos me hacen preguntas, hacemos un Q&A que dura también como media hora. Entonces, ahí a veces salen ideas buenas, pero ahí yo lo que, yo me siento como accountable, como responsable de explicarles cómo van las cosas buenas y las cosas malas, que ellos se sientan tranquilos de que están entendiendo lo bueno y lo malo. Entonces, es distinto, ¿no? en una estoy pidiendo ayuda, en la otra estoy como rindiendo cuentas. Rindiendo cuentas, exacto, totalmente. Y me encanta esta apertura y honestidad que tienes hacia conmigo y hacia con el auditorio, porque entendemos mucho más lo que sucede en una compañía con este crecimiento, con esta atracción y en esta etapa en la que tú te encuentras. Cierro con lo siguiente, son dos cosas. Una, cómo te reinventas, cómo no te vuelves loco, qué haces, qué haces. Esa es una. Y otra, consideras que para, o en algún paso de tu compañía para un crecimiento quizá regional muy, muy grande, muy fuerte, tengas que acudir a lugares como Silicon Valley, como Austin, como Miami, que también es, o nos ves lejos, no te interesa mucho tener esa interacción con estos ecosistemas, esas dos cosas y cerramos. Pues arranco por la segunda que es un poquito más fácil. Hoy en día tenemos inversionistas, a ver, tenemos Angel Investors de Silicon Valley, tenemos un fondo de Nueva York, tenemos un fondo de Washington, tenemos inversionistas en España, uno en Hong Kong inclusive. Entonces yo creo que a través de esas inversiones hemos podido de alguna manera recoger algo de los aprendizajes que se van generando en esos ecosistemas. Pero yo te diría que hoy en día está un poquito overrated el hecho de que tienes que irte a vivir o pasarte seis meses en Silicon Valley o en Miami o en no sé dónde. Yo te diría, si tienes la capacidad de aprender muy rápido, usualmente leyendo, yo leo muchísimo, no tienes que estar viviendo físicamente en ese lugar. Lo que sí procuramos es que cuando buscamos a gente nueva para el equipo, tratamos de que sean gente con experiencias que nosotros no tenemos. Y entonces, ah mira, nos falta alguien que tenga experiencia, no sé, uno que estábamos hablando ayer, alguien que tenga experiencia lanzando bonos en la bolsa de valores. Nadie en el equipo ha lanzado un título de bono en una bolsa de valores. Ok, eso se va a convertir en importante. Sí, eso va a ser algo importante. Ok, alguien sabe aquí, no nadie sabe aquí. Bueno, vamos a buscar a alguien que se haya tenido esa experiencia. Y no importa si es de Silicon Valley o de Nueva York, pero oye, que tenga una experiencia importante en ese área que nos está frenando. La primera pregunta, esa es difícil, ¿cómo me reinvento? No sé, pero te voy a responder cómo no me vuelvo loco o cómo trato de no volverme loco. Yo trato de tener una rutina, o sea, routine sets you free, es como un lema, routine sets you free. ¿Y qué significa en mi vida? Yo trato de acostarme todos los días a la misma hora, trato de levantarme todos los días a la misma hora y tengo un bebé chiquito así que a veces me obliga a levantarme a cierta hora y mi rutina del comienzo del día y del final del día es muy similar, es muy similar. Entonces tengo, por ejemplo, meditación, yoga, a veces hago yoga, a veces voy al gimnasio, a veces algo de ejercicio físico y escribir, escribir en un journal, en un diario, ¿sí? Ajá. Cinco minutos, cinco minutos, no es mucho, cinco minutos. Entonces, esa rutina me da algo de salud física, me da algo de salud mental, me da algo de paz, ¿ok? Y el sueño, o sea, el poder dormir, casi siempre lo logro por ahí siete horas y media, colabora muchísimo con mi salud física y mental. Entonces, para mí la rutina y el diseñar mi rutina, yo soy como casi que psicorrígido con temas de rutina, hasta los viernes y los sábados me acuesto a la misma hora. Eso, eso es bueno, eso me trae otros problemas, pero bueno, pero soy como muy, muy creyente de que una rutina sana luego te deja manejar cosas en el medio, los días a veces son muy volátiles, son muy locos, pero si tengo mi rutina logro aguantar esos golpes que pueden llegar durante el día. Fernando Sucre, te agradezco muchísimo esta conversación súper interesante, edificante para quienes somos también fundadores, pero que vamos, digamos, en otro nivel y con otra velocidad. Muchísimas gracias por esta conversación. Vale, gracias a ti, un gusto. Fer, pues nos vamos, nos vamos a todos los amigos de interesante, decirte que hay que platicar después, debemos pasar unos meses, también me encantaría platicar luego con tu CTO, quien lleva tu tecnología, entender qué más hay adentro de las tripas de R5. Muchas gracias, Fer. Vale, gracias, hasta luego, con gusto. Hasta la próxima. Gracias. Chau. 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 Gracias.